En un pueblo donde a diario se lucha contra la pobreza Como dice mi papá, el hombre nació para trabajar y para pasar trabajo Un humilde niño se esfuerza día y noche por alcanzar su sueño Que muy pronto, con el favor de Dios me voy a volver Famoso y rico Y no me voy a voltear atrás ni para mirar, ¿qué viste? Llegar a ser el máximo exponente del vallenazo en Colombia Dios es mío Él es el más bello que tú Para servirle a Dios, a la Virgen del Carmen Y a ti mi amor Dios me des, el cacique de la junta Desde lunes 25 de marzo a las 11 de la mañana Portese mi canal